Los ganadores del concurso Villa Alegre Busca Talentos por fin tendrán su gran desafío, presentarse la gala de este evento que apunta a brindar escenarios a los jóvenes artistas de Villa Alegre. La verdad es que quedamos un poco sorprendidos la cantidad de niños que tienen talento en Villa Alegre, que de repente uno nos mira, bueno estuvimos alrededor de 17 participantes, de los cuales fueron clasificados 3 por cada categoría para después darle nuevamente, para pasar a la etapa final, bueno para luego presentarse en el teatro. El objetivo general de esta presentación fue, más que nada, como te decía, darle un espacio a los jóvenes y también incentivarlos a través de un premio monetario para que ellos vayan tomándole un poco en serio lo que es el arte y la cultura dentro de su vida personal. Es por eso que el Teatro Municipal este fin de semana espera a los ganadores de la versión 2018 de este concurso, en lo que será la gala final y quizás el comienzo de un camino en el mundo del arte. Este sábado a las 19 horas se presenta la gala final de Talento del Ivino, donde los chicos que ganaron el concurso, que es una chica de la Piedad Aravena y Elisa de Vierma en canto, van a estar presentándose mañana desde las 19 horas, presentando el trabajo final, ya que ellos tienen de esta gala de Villa Alegre busca talento. Aproximadamente dura una hora en donde cada chico que se adjudicó este premio tiene media hora para presentar su repertorio. La idea general del proyecto es que se vaya abriendo una ventana, tanto comunal como regional y nacional, para estos chicos, para que se vayan mostrando en otro escenario que no solamente sea el de acá de la comuna. Invitación extendida a conocer y apoyar el talento de los nuevos villalegrinos, esos que hoy enfrentan por primera vez un compromiso como artistas oficiales en la comuna de Villa Alegre.